Vale, ya está, estoy empezando a grabar. A ver, haremos un paseo matinal. No, sí, después meto el fridging. Para que sea mejor, porque esto es un puto lío. Vale, vale, pero... Sabéis que la placa no funciona... Vale, gira la tapa. Acá, es lo dramático. Vale... Vale... Ahora enfoca al... A la placa no, no, a la placa. Para que vean que no tienen las conexiones. Vale, vale, vale... Vale, vale... Vale, vale... Vale, vale, vale... Vale, vale... Vale, vale, vale... Vale, vale... Me estoy cansando de hablar... Vale, creo que ya está. por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento aléjate por ciento Lo que se vea la pantalla No se vea la pantalla Vale, podéis subir la pantalla ahora, sí Vale, empieza a jugar, da igual Eso ya vas a quitar Me agarré la banderita Juega tú también Rai, que si quieres Vale, podéis utilizar solo el joystick ahora para que se vean los botones. Vale, ahora solo los botones. Suelta el joystick, Mikhail. Vale, ya está. Ahora ya podéis jugar. Ya está.